Hola chicos, bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo como sacar el volumen de una esfera Muy bien, como pueden saber en este caso tenemos una esfera Y me están dando el radio Que en este caso el radio es igual a 5 Realmente es muy sencillo, es una fórmula muy básica Así que bueno, vamos a comenzar En este caso me dice que el volumen de una esfera Es igual a 4 tercios 4 entre 3 De pi Por el radio al cubo Ok, es todo lo que tenemos que ocupar En si lo único que necesitamos como pueden ver es el radio Una vez sabiendo el radio ya podemos obtener el volumen Por lo tanto ahora lo que voy a hacer es sustituir este valor dentro de la fórmula Me va a quedar volumen igual a 4 tercios De pi Por el radio, pero el radio dijimos que es igual a 5 Al cubo Muy bien Vamos a sustituir Y me queda que 4 tercios De pi Es igual A 5 al cubo Pero 5 al cubo Es igual a 5 por 5 Que es 25 Y 25 por 5 Es igual a 125 Por lo tanto me va a quedar 125 Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es simplificar esto Yo en este caso aconsejo utilizar una calculadora Ya que vamos a utilizar lo que sería Pues un número decimal Que es el número pi Ok Que es 3.1416 Y para no batallar pues mejor lo metemos en la calculadora En este caso vamos a poner primero shift Ok Y le damos aquí Y con esto ya tenemos el valor de pi Exacto Por 125 Ok Me da 125 pi Por 4 Muy bien Me da 500 pi Y ahora simplemente le damos entre 3 Me da 500 entre 3 por pi Y así lo podemos dejar Realmente no hay ningún problema Pero yo quiero que me lo den decimal Por lo tanto le voy a dar en este botón de aquí Le damos aquí Me lo dan grados Y ahora me lo da en decimales Es 523.59 Por lo tanto vamos a poner que el volumen es igual a 523.59 Y ese sería el valor del volumen que estábamos buscando Y bueno chicos Esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Pero sobre todo que les haya servido Los invito a suscribirse al canal del profe Alan Y a seguirme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok e Instagram Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Hasta luego Chau